Yo soy el aventurero Y el mundo me importa todo Pero una mujer me gusta Me gusta empezar de todo Me gusta Las alzas y las chaparritas Las alzas y las gordas Y las chiquitas y sus caras Y mi hijo es carrito Y yo hasta las chicas con caras bonitas Y por eso vengo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón verdad de Dios que sí El mundo me importa poco Y algo de mí lo hicieron Soy un borracho buen amigo El baño es el amor más sincero Yo juego para acta y seta radianza Y dentro un poquito también las chapas Lo mismo les bailo junto a los campas Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha Y también bailo brea Yo soy el aventadero y a mi cara les respondo Que si traen a sus hijitas me las piden o no respondo Yo soy el aventurero y el buco me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo Me gustan las alas y la chaparrita, las brazas, las gordas Y las chiquititas solteras y violas y dios de dita Me encantan las yatas, sus caras bonitas Que tengan mamás y buenas señoras Me encantan las yatas, las de jalador Que tengan hermanos, que no sean de rojos Que tengan sus novios, que ahora se va a poner Y no se va a dar un buen ser humano Que no se va a dar un buen ser humano Que no se va a dar un buen ser humano Y hasta me sobró aire Y por eso tengo el alma del probador Yo soy el aventurero, buenas tardes Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Acho que Hay tribaal